Buenas tardes Osvaldo, Iván, ¿cómo están? Y al parecer volvieron los asaltos de forma muy sucesiva aquí en el este del país, Osvaldo. Recordarán que se había declarado incluso emergencia por inseguridad, mermó un poco. Sin embargo, también como que los asaltantes fueron mudando de departamento y como la situación era bastante crítica en Itapúa, esos policías que habían venido de refuerzo aquí en Alto Prana, esos 200 agentes policiales fueron nuevamente mayormente trasladados a otros departamentos, motivo por el cual parece que eso reavivó esta ola de asaltos, robos en los comercios, locales de cobranza y también los robos menores en parada de buses o personas que simplemente están caminando por la calle Osvaldo. Y uno de los asaltos anoche, ayer a la tardecita anoche, ya como ahora oscurece muy temprano, eran poco más de las 5, pero ya estaba bastante oscura la zona, en la altura del barrio Santana, aproximadamente sobre la supercarretera. Estos conocidos como pirata del asfalto interceptaron un camión que estaba repleto de mercadería, específicamente cigarrillos electrónicos, los famosos Vappers, que aparentemente estaban llevando hacia una zona a orillas del Paraná con intenciones de pasarlo hacia el lado brasileño. Allí el camión fue interceptado por ocupantes de un automóvil gris, Toyota Premio aparentemente, del cual descendieron y se llevaron el camión, que abandonaron poco después y trasladaron todas las mercaderías, que eran más de 130 cajas, a otro vehículo. Por ejemplo, la policía hizo un seguimiento rápido de la Cámara de Circuito Sagrado y llegaron hoy hasta la zona, que es a pocos kilómetros nada más del lugar del asalto, hasta donde pudieron seguir el camión, empezaron a buscar, y justamente les llamó la atención una vivienda que tenía su reja totalmente tapada con chapa, en el barrio Santa Inés, de Presidente Franco. Allí entraron con permiso de la dueña de casa y efectivamente se encontraron 80 cajas aproximadamente. La dueña de la casa informó que hace tres días aproximadamente alquilaron de ella la casa, le pagaron en efectivo y que una hora después nada más ya empezaron a trabajar por la reja y le colocaron estas chapas de metal para dejar totalmente cubierta la parte del acceso de manera que no se puede ver lo que hay detrás, ¿verdad? Entonces, la forma en que estaban ese cercado es también una de las cosas que llamó la atención de los efectivos policiales y al verificar encontraron esas mercaderías. También el chofer Lucio Antonio Mariño Agüero cayó en varias contradicciones cuando habló con la policía, también cuando habló con la fiscal de turno, Carolina Rosa Gadea. Él fue privado de su libertad por algunas horas, pero como no hay todavía muchos elementos, en su contra fue liberado posteriormente. Anoche también se efectuaron algunos procedimientos. Allanaron, por ejemplo, la casa de Leodoro Zamudio, el mirón de 42 años. De allí incautaron un aparato de BR que estaba parcialmente destruido, que se sospecha también habría sustraído durante otro atraco. Y en ese momento llega a la casa Ana Cristina Aguilera Martínez. ¿Y quién es la señorita Ana Cristina? Ella es pareja de José Nicolás González, conocido más como Mónico, y que es un conocido presunto delincuente aquí de la zona. En la zona se les indican varios atracos y la mujer tenía en su poder cuatro aparatos celulares que aparentemente ella tenía la intención de ocultar de los intervinientes. Lo cierto es que esos aparatos fueron requisados y se encontraron en esos aparatos telefónicos algunos datos que indican cómo operaba la banda. Muchas informaciones relacionadas a este supuesto grupo criminal, por lo cual también ella sigue privada de su libertad, Osvaldo. Decías al inicio, me parecía interesante lo que señalabas, aparentemente movidas dentro de la policía otra vez hacen que vengan algunos asaltantes a la zona, o sea, algunos delincuentes que están en este duro del asalto en las rutas, al Alto Paraná. ¿Cómo analiza eso la policía, Teresa, en el contexto del que, porque no están determinados agentes, nuevamente vuelven al lugar gente indeseable a ese sector, a ese departamento? Sí, y muchos, o sea, la mayoría en realidad, Osvaldo, lo que están en los cargos aquí en diferentes departamentos, divisiones de la policía aquí dependientes de la dirección de policía del Alto Paraná, reconoce, Osvaldo, que ellos están sobrepasados, reconocen que esta es una zona bastante peculiar o bastante complicada por la frontera, por la gran cantidad de mercaderías también que se mueve en este departamento, mucho más que cualquier otro departamento, y eso hace que los delincuentes también siempre elijan Alto Paraná para instalarse y para operar, porque siempre hay mucho movimiento de mercaderías que son muy valiosos, como son los electrónicos, mucho circulante, mucho dinero, que circula en efectivo tanto en la zona comercial como, por ejemplo, las empresas distribuidoras e incluso las casas de cobranza. Por ejemplo, ayer dos asaltos de seguido prácticamente en locales de cobranza, uno dentro de una universidad y otro que funciona dentro de un supermercado, incluso Osvaldo también, en cuestión de menos de una hora otra vez esos asaltos. Y ahora esto que por un tiempo fueron, por así decirlo, los protagonistas diarios de los asaltos que son los piratas de asfalto, que en algún momento, por algunos meses, mermaron aquí en el décimo departamento, pero que ahora están como que retomando otra vez este territorio que es el Alto Paraná. Pero con un tufo a complicidad también en el caso de este asalto que se conoció ayer, Teresa, ¿no? ¿En el caso de las bocas de cobranza, Osvaldo? Sí. Sí, en realidad pasó algo muy curioso en uno de los casos, estamos hablando del asalto, por ejemplo, de la boca de cobranza que está en el interior del supermercado. Estaba la cajera allí, ¿verdad?, la que hace el cobro, y una persona que estaba con un uniforme blanco, parecido a los uniformes que utilizan los panaderos del supermercado, se acercó a su puerta, que era de blindex, le golpeó y le dijo, mira, te traigo torta y te traigo una gaseosa. ¿Cómo que le ofreció? Ella pensó que era uno de los muchachos que amablemente del supermercado le estaban ofreciendo. Cuando ella se levantó, abrió la puerta para recibir, ya le empujaron para adentro, entraron hasta donde estaba la caja y se llevaron toda la recaudación del día, Osvaldo. Fue bastante curioso, ¿verdad?, que ella creyó que se trataba de alguien del supermercado, como este local de cobranza está dentro del supermercado famoso. Ahora los supermercados tienen algunos servicios en los accesos, o por lo menos al ingresar en el supermercado, que en horas de la noche nada más cuentan con guardia de seguridad. De día no tienen guardia de seguridad privada, entonces también eso facilitó de alguna manera, entre comillas, el actuar de estos delincuentes. Sí, y sí, siempre con información, y en el caso de las mercaderías robadas también, Teresa, que en parte fueron recuperadas, también pareciera ser de que había colaboración por parte del sector afectado. Digo, gente que fue infiel en su trabajo. Eso es lo que justamente esta tarde explicó también el comisario Wilfrido Maldonado, jefe de investigaciones, que en estos casos casi siempre ellos también deben enfrentar esta situación, de que algún empleado, alguien del entorno, siempre es alguien que brinda la información, el famoso, o me evoca, dicen en el submundo de la delincuencia, Osvaldo, que da esa información sobre el trayecto que va a hacer el camión, sobre en qué momento va a cargar las mercaderías, porque normalmente son muy precisos en su actuación, incluso había momentos o había casos en que sabían ellos qué color era la caja que contenían los celulares más caros, por ejemplo. Nosotros estamos buscando la caja azul, llegaron a decir una vez, en uno de esos asaltos de camión transportadora. Entonces, es evidente, eso también es una adversidad para la policía. ¿Por qué? Porque es imposible de esa manera de repente detectar un atraco, porque en cualquier momento la persona que está ahí dentro puede estar brindando esta información, y justamente esa es la sospecha también, que recae contra este chofer del camión que cayó en varias contradicciones, pero bueno, esta tarde la fiscal Carolina Rosa Gadea dispuso nuevamente su libertad, seguramente que va a estar sujeto a la investigación, pero de momento está libre, Osvaldo. Tres las fretes, a cuidarse, a abriarse. Un saludo afectuoso a nuestra audiencia del Alto Paraná. Igualmente para ustedes. Gracias. ¿Qué podemos aportar, agregar a este caso? Este es el caso que ayer, cuando despedíamos del programa, contábamos. ¿El asalto? Sí. ¿El asalto a la ruta? Sí, ayer decíamos, hubo un asalto, porque ñandéñe allá al aire y con el asalto. Este es el camión atracado. Un conductor se fue, sacó mercaderías de un depósito, y esto fue ayer. Hoy probablemente iban a hacer cruzar a lado brasileño. El conductor cayó en contradicciones, según la policía. Entonces, ¿an qué? Ya presa. ¿Qué pasó? La policía empezó a seguir el circuito de cámaras de seguridad. El circuito del camión, mediante los videos de cámaras de seguridad. Y llegaron ya anoche a una casa que estaba siendo vigilada. Y en ese vehículo llegó una chica. Y la chica resultó ser la novia de un conocido supuesto pirata del asfalto. Conocido como Nico I. De quien varias veces hablamos acá. Vamos a ver una publicación. ¿Cuál es la cuñata ahí? Jamala y Chico, supuestamente. Detienen a integrante de una banda de piratas del asfalto que asaltó un camión de transportadora. Se publicó el 13 de junio, ahora, 2024. ¿Cuánto? ¿Hace un mes? Sí. Bueno, Japea es la y Chico, supuestamente. Nico I. Nico I ya estaba preso por varios atracos. Le liberaron, le dieron medidas alternativas. Ahora está libre. O sea, con arresto domiciliario, en teoría. Pero según la policía, incumplió el boya a su medida. ¿Por qué? Porque él habría comandado el atraco. La casa que fue allanada anoche ya. Supuestamente pertenece a otro conocido asaltante con varios antecedentes penales. Pea. Pea es la Oga. Porque, ojo, es la policía. Omaje. Ya anda por Ibemi, la asaltante, cuera. A la mercadería. Ya oye, bueno, que llegue en Machuí. Pero, más oye, topa, bube, estaba la dueña de casa. O sea, la encargada. Que sería la concubina de un asaltante. Muy conocido también en Ciudad Leste. Que incluso llegó a cumplir condena. Eleodoro Samudio Almirón. Que tiene 42 años. Eleodoro ya fue detenido. E incluso condenado por asalto. Aláje, mire, colo, yetopala, ogape. ¿Qué hizo la señora cuando vio llegar a la comitiva? Primero arrancó la memoria del circuito cerrado. Y luego destruyó algunos teléfonos que los arrojó a un patio baldío. Pero, oto, pañe. Y la policía. Ahí está. Mira cómo arrancó el DBR. Y después se fue llegando la novia de otro supuesto pirata del asfalto. Y ella en su teléfono tenía algunas cosas muy importantes para la policía. En los videos que vamos a ver y escuchar. Se nota cómo se estaban planeando los asaltos. Y se evidencia algo que siempre lo sostuvimos acá. Que todos los atracos a camiones de empresas transportadoras de encomienda. Tienen filtración interna. O sea, alguien de adentro siempre avisa. Porque a veces salen los camiones de la ciudad del este rumbo a Asunción. Al kilómetro, kilómetro y medio, a los dos kilómetros ya se asalta. Es porque alguien de adentro evidentemente avisa. Y vamos a ver y escuchar esta serie de videos. Son cortos. Pero en ellos se evidencia cómo actúan los piratas del asfalto. Es el seguimiento que le están haciendo los piratas del asfalto a un camión que debería ser asaltado. Sigue un gran niño. Fui con gente objetivo. Es el estudio que hablaba de una maradilla de roce circuita. Conseguimos de manzanita y con gente para empezar a抱ener la manzanita. Bueno, ahora vamos a ver y escuchar y vamos a ir explicando. Cualquiera nos va a poner, vamos a explicar. Por favor, este. Ahí está. Escuchá como el que está filmando. Están filmando un camión de una empresa transportadora que salió a Ciudad del Este y los asaltantes le están siguiendo. Y se envían videos. Toyota Celta, o sea, están informando mediante vídeo que el vehículo escolta es un Toyota Celta. Imagínate cómo están haciendo vano. Otro vídeo saliendo del Ciudad de Este. Allá se va el objetivo, Omuña y Guayna, la bola saltata. Ese es el mensaje probablemente enviado por un empleado de una transportadora. Le está enviando una foto y un vídeo. Le dice, esto es lo que llegó ahora a la empresa, G31 Ñan de manzanita, le dice. La manzanita es el símbolo de la marca Apple, que es la que produce los celulares iPhone. iPad AVI, y iPad es otro tipo de dispositivo. La Ñan de objetivo, le dice. ¿O cuánto que le dijo? 137, le dijo. Está la Ñan de objetivo y en especial es que tú Ñan de ella ya agarrá, dice. O sea, desde adentro están avisando. Acá llegaron celulares iPhone, llegaron iPads. Esto es lo que vino ahora, dice. Para que después se organice el asalto y para que se pueda robar. Increíble cómo operan estos delincuentes que, a Mojapope, envidiable, envidiable la información que manejan y los informantes que tienen. Siempre, casi cada empresa, tienen un informante que le avisa cuando llegan productos preciados como celulares iPhone principalmente.